Es un idioma. Está dando el tiempo igual. Se escucha en aviones, así que algo que... Sí, dale nomás. Pero aquí para que se vaya ese, aquí está más pesante. Ahora. Que pasan unos minutos igual. Ahora, ¿no? Sí, dale. Dale. Dive in to, diving out of big ocean. Every boy in the world floating on the surface. Getting sunlight crashing into faces. It's time to surround me. And when we kiss, we're taking chances. No need to wonder. Because I got arms. My arms are so numb. I could reach Mars. Hold on to my love. My love is an endless piece of space. And I know I'll be the one who loves the most again. Every baby in the world crying out their bodies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!